¿Cómo has visto el encuentro? Bueno, el encuentro, podría decir que ha sido nuestro peor encuentro de lo que llevamos de temporada. Nos llevamos un punto, creo que por falta de acierto del San José. Un par de buenas intervenciones de Marco y que hemos tenido 4 o 5 jugadores que han estado a un gran nivel. Pero el resto de jugadores que ha participado, los otros 5 más los 2 que han entrado de refresco, no han tenido su día. Han trabajado bien, pero no han tenido su día en cuanto al juego que solemos realizar. ¿Qué hay que corregir? Respecto a hoy, pocas cosas. Respecto a hoy, pocas cosas porque ya te digo que ha sido un mal día en general de 5 o 6 jugadores que han estado de inicio en el campo y otros 2 que han salido desde el banquillo. Entonces, cuando tantos jugadores no tienen un buen día, poco los tienes que corregir. Hay que entender que esto es fútbol, es un juego y a veces puedes tener muchas ganas y mucha intención en hacer las cosas bien, pero no siempre te sale. ¿Qué ha buscado con los cambios? Bueno, con los cambios primero ha sido obligado porque se lesiona el central zurdo. Tengo que cambiar y jugar con línea de 4 porque los dos laterales ya no iban a ser laterales específicos. Kevin Castro no es un lateral ni Sandor tampoco lo es, pero claro, ya me quedé sin centrales. El único lateral tipo que tengo en el equipo tuvo que pasar a jugar de central y entonces tuve que cambiar todo el dibujo. El otro cambio que es el de Vitaca es un cambio de refresco por Kevin Sánchez y el último es un poquito, más bien parar un poquito el juego y pérdida de tiempo, pero aprovechó también el equipo contrario y también lo hizo en el mismo instante. ¡Cierto!